Vamos a cantar un corrido, este se llama El corrido de Arturo, el de Culiacán. Dice, vamos. Son los versos de un amigo, Arturo, el de Culiacán. Valiente y muy decidido, ustedes recordarán. Buscando otros horizontes, un día llego a su honor. Dejo la sierra y los montes, bendita sea la hora. El canario y los esondres, que cantaban con la aurora. Atrás quedó su ranchito, en el filo de la sierra. Ahí sembraba maicito, labrando muy bien la tierra. Aquello era tan bonito, Arturo, ¿de eso se acuerda? Un rancho grande y bonito, no hay otro que sea mejor. Tiene ganado muy fino, y un caballo bailador. También muchos sembradíos, con su guayabo se fió. Hombre de mucho talento, él es Arturo, mi amigo. Le gusta cantar al viento, las canciones y el corrido. No se olvida de sus tiempos, cuando él era campesino. Cantando ya me despido, montando un caballo oscuro. Y cantando yo, se los digo, si quieren también lo juro. Aquí se acaban los versos, es el corrido de Arturo.